¡Vete! ¡Mami, no me vas a engañar! ¡Vete! Claro que sí, continuamos con más de este delicioso café. Y llegó el momento de mostrarles a ustedes este ejemplo de negocio en casa. Y el día de hoy, pues me encuentro bien acompañada aquí con la joven Larisa Cruz. Bienvenida a Café Caliente, Larisa. Mucho gusto, Génesis. Gracias, Génesis. Muy buenos días, televidentes. Es un gusto. Y primeramente dándole gracias a Dios por estar en este lugar. Y permitirme en Café Caliente poder mostrar mi negocio en casa. Así es. El día de hoy, pues vamos a conocer estos bonitos diseños que nos has preparado, que nos has traído para poder mostrarles a las cafezosas que están ahí en casita cómo podemos, pues, emprender desde nuestras casitas. ¿Hace cuánto comenzaste este negocio y cómo fue que iniciaste preparando estos diseños preciosos para niñas y damas? Así es. Esto fue hace un año. Yo soy madre soltera, quedé sin trabajo. Entonces, en mí nació la idea de emprender algo y creo que como mamá, bueno, yo soy mamá de un varoncito, que es todo lo contrario a lo que yo hago. Pero la idea surgió y me nació, no sé, buscar ideas. Me gusta mucho buscar maneras de distraerme. Entonces, creo que esto fue algo que me gustó y me ayudó. Exactamente. Qué bonito, qué bonito. De verdad, hoy vamos a preparar, pues, como ustedes pueden ver, un precioso gancho. Esto es algo fácil, no es nada complicado, Larisa. Nada, nada, nada. Así que el día de hoy, pues, vamos a iniciar. ¿Qué es lo que necesitamos para poder realizar un ganchito? Para todas esas mujeres que les gustaría hacerle algo, un prendedorcito a sus niñas, herramientas fáciles, una tijera, pueden buscarse un cartoncito, cinco por cuatro, pueden hacerlo de gancho o de pinza. Gancho o pinza. Hilo, ya puede ser del color de que están usando la cinta y un encendedor para quemar las puntitas. Obviamente, los diseños y los colores de la cinta que podemos utilizar ya queda, pues, a nuestra imaginación, a nuestra creatividad con cómo lo queramos combinar. Así es, ya pueden buscar tutoriales. Ahora todo internet da facilidades para buscar tutoriales, pero ya queda imaginación de uno, ya creatividad de uno. Entonces, yo le voy a enseñar hoy a usted. Vamos a usar dos. Esta cinta... ¿Cómo un encaje? Un encaje y cinta normal, cinta mantequilla, pueden usar cinta de más gruesecita. Entonces, usted, este es un chongo fácil, porque es forrado, sencillo, sencillo. Entonces, vamos a hacer de esta manera. ¿Con el cartoncito? Con el cartoncito. Van a agarrar el lado de cinco. ¿El más largo? El más largo, de cinco centímetros. Pueden dejar una punta un poquito más largo para así poder hacerle como un diseñito. Lo enrollan, dan tres vueltas. ¿Cubriendo todo el ancho del cartoncito o no necesariamente? No necesariamente. Ustedes, cuando ya tengan las dos puertas que dieron, ponen el dedo en el centro, tratando de sostener, jalan el cartoncito, hacen un ciso. ¿Apretar hacia el centro? Sí, así. Vienen ustedes, cortan, ya sea así. Agarran el hilo. Si ocupa ayuda, me dice. No, es sumamente fácil. Mire usted qué fácil, mire usted qué fácil. Comienza a enrollar el hilo para socar el medio del ganchito y está quedando hermosísimo. Cortan aquí, traten de que soque bien el hilo y aquí tenemos ya nuestro gancho. Ah, mire nada más. Mire nada más usted aquí en la cita. Podríamos, podríamos, o dejar esta punta o, si ustedes prefieren, hacer una punta así, lo pueden sostener, lo pueden sostener acá. Dejar como... Dos piquitos. Como dos piquitos, sí. A mí me encanta ese diseño, dejar los dos piquitos. A este gancho le podremos, también usamos pistolita de silicón, ¿verdad? Entonces, para poder colocar un diseño, ya puede ser una piedrita, ¿qué otras opciones podemos utilizar, Larisa? Podemos usar este fácil, este es el nudo clásico, podría decir yo. A mí me encanta usarlo. Ah, sí. Y lo podríamos poner... Nada más por el medio. Y esa es una opción para no colocar una piedrita. Exactamente, que no tengamos acceso a una piedrita. Por ejemplo, si tienen algo que se reventó, un collar, por ejemplo, y las piedras tienen sobrantes, entonces pueden usar estas perlitas. Ah, mira, qué bien, porque a nosotras las mujeres nos sucede bastante, que muchas veces, pues, reventamos nuestras joyas y no sabemos qué hacer porque se nos perdió alguna piedrita. Y miren usted ahí en casita, puede reutilizar estas piedras y colocarlas en estos hermosos ganchos, sobre todo si somos madres de niñas preciosas, pues, miren nada más, ustedes desde sus casitas pueden realizar estos hermosos ganchos. Así como podemos ver, esta variedad tenemos para bebés. Para bebés, estos no son tan complicados, ¿verdad? No, no, no. Nada más se compra... La cinta, la cinta la pueden unir con el mismo silicón, la podemos unir incluso... Siempre con el mismo procedimiento y luego solo lo pegamos, sería la cinta o... Podemos agarrar... Sí, estos materiales son básicos. Únicamente se necesita silicón, su pistolita, hilo. Esto, el encendedor es muy básico porque tiende a deshilacharse, entonces uno viene y quema cuidadosamente porque tiende a quemarse. Entonces, para que no se les deshilache la puntita, uno quema y pasa así. Y aquí tenemos un hermoso gancho, lo podemos hacer o con gancho o lo podemos pensar una pinza. Ahora, ¿cómo hacemos para pegar la pinza? ¿Es fácil? Sumamente fácil. ¿Siempre con la pistolita? Siempre con el silicón. Muchas veces podemos usar una cinta delgada como base, pero no. Únicamente tratamos de centrar y tenemos un hermoso gancho fácil, práctico. Y mire usted ahí en casita, qué hermoso gancho nos ha realizado el día de hoy, nos ha preparado Larisa hoy en vivo. Así que usted allá en sus casitas ya sabe cómo preparar estos ganchos, cómo rápidamente lo podemos hacer, Larisa, para poder adornar a nuestras niñas. Qué hermoso se ven. Y ya tienes un ingreso. Y veo que anda su diseño también en el cuello, así que esto es como algo novedoso porque es como un corbatín. Es como un corbatín, creo que le da como un poco más a la mujer elegancia, podría decir en mi caso, me gusta. Incluso este fue el primero que hice. Entonces probando, intenté, dije yo, quedan hermosos. O sea, se lo pueden poner con camisas manga larga, sobre todo con cuello y queda sumamente elegante. Gracias Larisa por haber estado con nosotros aquí en Café Caliente. La pueden buscar en sus redes sociales como Little Lady Ribbons y ahí pueden hacer sus pedidos también por cualquier encarguito, que tengan cualquier consulta. Así que ahí ustedes ya saben, Little Lady Ribbons en Instagram by Larisa Cruz. Gracias Larisa por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Adelante, así que mujeres sigan adelante con sus ideas, con sus negocios desde su casita. Y nosotros continuamos con más de este delicioso café. Vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos. Bienvenidos. Yo tengo la muchachita, que yo quería encontrar. Y ella me tiene locos con su forma de bailar. Mueve la cinturita, todo se queda mirando. La gente hace una rueda y ella en el medio gozando. Como baila mi moren, qué bonita ella es. Como mueve la cintura, como ella mueve la... ¡Suscríbete!